El Triángulo de las Bermudas Poco a poco desapareciendo Ey, está demostrado que al cángel le mete cabrón Parto el micrófono cantando y con tu melón Dueño de la radio, del internet y tu televisión Sin bajarme de un artefacto que le llaman avión Sigo first class, primera clase son mis pasajes Back class, al lado del baño son tus pasajes Igual que yo, tú no disfrutas el paisaje Lleva tu nuevo pa' allá atrás, ven y escucha lo que traje Sin aguaje, ya estoy cansado de tu palomaje Tú no tienes los sellos, va, fronteame con viaje En tu pasaporte, si te das corte mi muñeca Verás que no cojo corte Y pa' que menos me soporte Prefiero usar el deprivado como medio de transporte Santo Domingo, O.S.T.I. Santiago International, por ahí voy con pa' Con un par de mujeres que no sean de mi size Y un montón de botellas pa' ponerlas en ice Ella se envuelve acariciándome en las trenzas Hago lo mío callao' nunca sentir a la prensa Si yo sigo viendo, yo sigo viendo, matando de mi vida Y yo aquí riendo Que se esté muriendo Poco a poco desapareciendo Si yo sigo viendo, yo sigo viendo, matando de mi vida Y yo aquí riendo Que se esté muriendo Poco a poco desapareciendo Yo tengo fashionistas, actrices y bailarinas Tengo el sueño de algún día tenerlas en mi piscina Reunidas a todas Será un momento Kodak Caminando por mi cama en un desfile de modas Aparte de eso, tengo envidiosos de gratis Porque tengo a sus mujeres llamándome papi Alka, ahora me dicen el monarca Y hágame en favor, envidiosos, arranquen pa' Algo fenómeno, escúcheme más o menos Si no para la envidia nunca nos entenderemos Y veremos, quién en esto tiene más veneno Presta atención campeca, cabrón Pa' que veas cómo lo hacemos Ey, Alka no el pa' Y yo sigo viendo, yo sigo viendo, matando de mi vida Y yo aquí riendo Chequea de este dato Que se esté muriendo Poco a poco desapareciendo Y yo soy el mejor y mejor fanático Y yo aquí riendo Que se esté muriendo Poco a poco desapareciendo This is the problem child Lincoln, Robin, Nine Vitus Baby Inc El triángulo de las bermudas coming soon The album Como dije ya Ya no hay payola de gratis pa' nadie Hay que ganársela Capiche Pape No vengan con falsas proposiciones de bass Porque ahora me aprendí los otros días recientemente Que el único que traiciona es el amigo Porque está cerca de ti Solo que ustedes quieren acercarse Ser pana de uno Pa' después virarse y aprender de uno Prrraa Prrraa Gracias.